Aspirante, bienvenido ciudadano Jesús Antonio Villalobos Carrillo. Bienvenido al Congreso. Usted cuenta con tres minutos para exponer su idoneidad al cargo de esta magistratura. Bienvenido y adelante. Gracias, diputada. Con el permiso de diputados que conforman esta comisión, quiero agradecerles primero que nada la oportunidad que me dan para estar aquí presente ante ustedes en el marco de la convocatoria para ocupar la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Me embarga una profunda emoción poder expresar estas palabras permeadas de honradez y de humildad y de compromiso cívico que caracteriza el deseo de servir a mi país y a Quintana Roo. En esta ocasión comparezco ante ustedes para someter a su atenta y respetable consideración mi candidatura. Soy licenciado en Derecho, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Tengo dos maestrías y un doctorado. Una de las maestrías es en anticorrupción. Como es de su conocimiento, he dedicado más de quince años de mi vida a servir a las y a los quintanarroenses. Desde distintos cargos, en donde tuve la oportunidad de estudiar, analizar, redactar, comparar algunas leyes y una serie de decretos y acuerdos y una gran variedad de instrumentos legales. Además, he trabajado en las áreas de procuración de justicia y de impartición de justicia. Siempre he procurado que la aplicación de la normatividad sea la correcta y he respetado la constitucionalidad y la convencionalidad y por ende la viabilidad de los instrumentos jurídicos que hemos creado para la guarda del Estado de Derecho en Quintana Roo. Debemos reconocer que el sistema legal de impartición de justicia y procuración en México y en el Estado se encuentra siempre en constante perfeccionamiento. Es por ello que me encuentro firmemente convencido que es perfectible y que representa la mejor oportunidad para resolver las diferencias que día a día se van presentando. Bueno, es importante resolver a la sociedad de manera ordenada, sistemática e imparcial todos estos conflictos que se presentan. Las características de una sociedad moderna deben de ser su capacidad de dirimir sus desavenencias de manera civilizada con la finalidad de alcanzar la justicia para todas y todos los integrantes de esta sociedad, con lo cual se puede fomentar el desarrollo integral del ser humano. Enfrentamos enormes retos y desafíos en cuanto a la impartición de justicia. Muchos de ellos son originados por el flagelo de la sociedad que lastima desde la raíz de la composición del Estado democrático de derecho. La corrupción al estar incrustada en nuestra sociedad representa uno de los mayores problemas para el desarrollo institucional de la impartición de justicia. En el caso de que ustedes me favorezcan con la designación como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, uno de los compromisos es actuar en los más altos estándares del combate a la corrupción. También me comprometo a hacer una pieza para consolidar el sistema estatal anticorrupción. Es importante estas herramientas, es importante porque son las herramientas que la propia sociedad tiene para combatir todos estos actos que muchas veces se han quedado impunes. Yo comparto la visión que tenía don Andrés Quintana Roo, que decía que la ley debe emanar del pueblo y por ende para servir a sus más altas aspiraciones. La justicia, la ética y el profesionalismo deben de ser siempre los ejes rectores para la impartición de justicia. Se deben de respetar los derechos humanos y siempre se deben de privilegiar los principios de convencionalidad pro persona y que estos sean guía para la decisión judicial. La corrupción debilita nuestras instituciones, por lo que los operadores de la justicia debemos enfrentarnos con responsabilidad a estos retos y velar por la conservación del espíritu de la propia ley. Los quintanarruenses han depositado la confianza en nosotros y ellos esperan una excelencia en el servicio público. A eso, ese es el gran reto que tenemos los que hoy competimos por esta magistratura. A mí me gustaría terminar esta participación con uno de los conceptos de justicia, que dice el derecho es justicia y que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada, diputados. ¿Alguien desea hacer alguna participación? Adelante, diputado Edgar Gasca. Gracias, presidenta. Licenciado Jesús Antonio Villalobos, de ser designado como magistrado de este Tribunal de Justicia Administrativa, ¿cuál sería su principal objetivo a corto y a mediano plazo? Bueno, es una pregunta que realmente es un compromiso. Yo lo mencioné ahorita en lo que comentaba. Yo creo que a corto plazo es consolidar normativamente al Tribunal de Justicia Administrativa. Tenemos conocimiento de que necesita fortalecerse todo el marco normativo interno que existe hoy, el día de hoy vigente. Hay que buscar una mayor funcionalidad y eficiencia en lo que ahí se resuelve. Y tiene que haber una responsabilidad para el ejercicio del gasto que se tiene como presupuesto. Tiene que haber una concordancia financiera. Para poder realizar todo esto es importante que se tengan los recursos. Esto sería a mediano y a largo plazo. El compromiso, yo siento que debe estar enfocado a redoblar esos esfuerzos en materia de recursos humanos, el compromiso del mismo personal y tener bien claras las bases que comentaba hace un momento. Tenemos que, aparte de ser una justicia expedita, tenemos también ese reto de impartir justicia desde la perspectiva humanista y en pleno respeto a los derechos humanos. Gracias, diputado Eduardo Martínez, adelante. Gracias, abogado. Sobre la misma dinámica de la pregunta del compañero diputado Edgar Gasta, en la confección y estructuración del sistema local anticorrupción y del propio tribunal, usted le tocó ser parte del encargo que tenía. Ahora bien, a cuatro años de que esto sucedió, yo me acuerdo que se debatía, algunos decían que debería ser un instancial o biistancial. Algún aspirante hace rato decía que el Estado no tiene los órganos, los demandados no tienen manera de recurrir en una segunda instancia, por ejemplo, si el resultado no les es favorable. Y otro decía, hablaba de la especialización que debe ya empezar a darse dentro del tribunal. Más ahí de consolidar el andamiaje jurídico interno del tribunal, ¿usted cree que el tribunal requiere ya de alguna reforma en su estructura, en su funcionamiento? ¿Cree que ya es tiempo de atender esa parte? ¿Una visión se tenía cuando se creó, obviamente, y ahorita cuatro años de esa creación? ¿Ya sería tiempo y cuál sería eventualmente una reestructura que requeriría el tribunal? ¿O así está bien y le faltarían más años bajo este esquema con el que trabaja actualmente? Bueno, desde la perspectiva que me ha tocado elaborar desde fuera del tribunal, muchas veces tenemos una perspectiva equivocada a la que realmente se vive en el interior, porque la problemática la vamos a conocer en el momento que estemos desarrollando la función jurisdiccional. Entonces, en el caso de la perspectiva que un servidor tiene, yo siento que el tribunal en estos momentos es un tribunal joven, le falta esa parte de maduración en el sentido de darse a conocer a la sociedad, principalmente muchos de la sociedad no conocen las controversias que resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, yo creo que más que reformar su andamiaje jurídico, yo creo que es explotar y dar a conocer todas esas circunstancias que al interior, o sea, el quehacer del Tribunal de Justicia Administrativa, antes de pensar en reformar cualquier circunstancia. Yo lo mencioné hace un momento, que sí es necesario al interior ajustar reglamentos y algunas circunstancias de eso, pero hasta no estar ahí, pues yo le pudiera decir si funciona o no una estructura. Y hasta no conocer los datos estadísticos, pues podemos hablar de una profesional… perdón, una… hacer una sala especial por materia, hasta no conocer esos números que son estadísticos. Sí, esa sería mi opinión. Gracias, gracias, Presidenta. Gracias. Y bueno, yo quisiera hacer nada más una pregunta también. ¿Cuántos años dijo que tiene de experiencia? Yo tengo en el ejercicio de la profesión más de 20 años. Sin duda… En Quintana Roo, 15. 15. Sin duda, digo, hemos visto unos grandes perfiles, lo mencionaba hace un momento también, ¿no?, con muy buenas experiencias sobre todo. Y bueno, sabiendo que lo importante que es en este cargo, desde luego, la excelencia, la responsabilidad, la confianza, las mismas palabras que usted ha citado en esto, saber, usted estuvo, bueno, representó como jurídico al Ejecutivo del Estado. En caso de existir procedimientos a futuro, si así lo hubieran, ¿cuál sería su postura ante estos? Bueno, en un principio, pues, es de legalidad, ¿no? Existen varias figuras por las cuales pudiera excusarse para no conocer del tema. Yo siento que esto no va a pasar. En mi empleo anterior es la representación, pero eso no implica que realmente esté involucrado en el litigio directo de los asuntos. Entonces, generalmente, por eso es que la consejería tiene una sinergia diferente a lo que las propias secretarías hacen. Entonces, las propias secretarías son las que llevan la representación jurídica de sus temas particulares. Pero, evidentemente, actuaríamos con imparcialidad, sobre todo respetando el Estado de Derecho, como ya lo mencionamos. Ok. Muchas gracias. Gracias, diputada. Pues le agradecemos mucho su presencia y, desde luego, su participación en esta convocatoria emitida por el Congreso. Gracias. Gracias. Muy buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.